Mira, era un estudio muy sencillo donde llevaban a dos grupos de personas al laboratorio. Todos eran personas que tenían diabetes. Entonces dividen a las personas con diabetes en dos grupos. Entonces le dicen, tú te tomas esta bebida que pone rica en azúcar y tú te tomas esta otra que pone libre de azúcar. Pero ambas bebidas contenían, ambas latas contenían la misma bebida. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Que aquellos que se habían tomado la bebida de la lata que ponía rica en azúcar se observaba que tenían un mayor nivel de concentración de azúcar en sangre, incluso hasta dos horas después. Es decir, que el pensamiento que hayan tenido esas personas es capaz de modular el metabolismo del cuerpo. La bebida era la misma. O sea, que si la mente no hubiese tenido nada que ver, pues en ambos se hubiera observado la misma concentración de azúcar en sangre.